Hola que tal, muy buenas tardes, buenas tardes para cada uno de ustedes, lo prometido es deuda, ya tenemos aquí en cabina a nuestra invitada de este día, así que le vamos a dar la bienvenida por supuesto a nuestra bella invitada, Daniela Rojas Cortés, muy buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, ¿y qué? Muy bien, gracias, feliz de tenerle aquí en cabina este día. Sí, sí. Así que les invitamos a todos ustedes que están allí ya a punto de conectarse en Facebook porque estamos en vivo, por supuesto, y también para todos ustedes que están en sintonía y tienen preguntas con respecto a los temas que vamos a estar tocando este día, pues Daniela nos trae información de todos los servicios que está ofreciendo el Centro Hispano, así que les invitamos a que nos llamen al C16-805-1958, así que Daniela, háblenos un poquito acerca de usted, ¿quién es Daniela Rojas Cortés? Daniela Rojas Cortés, ya llevo tres años con el Centro Hispano y yo soy la Genente de Comunicaciones y de Fondos de Desarrollo, entonces yo soy la encargada de eventos, entonces si tú conoces nuestra gala, el Festival Hispano que acabo de pasar en agosto, también un gran evento en Navidad, la Gran Posada, son eventos que yo estoy encargada de hacer. Este también, si se van a las páginas de Facebook o Instagram, yo soy la que está detrás de esas páginas y también de nuestra página de website. Muy bien, muchísimas felicidades. Sí. Se encarga en sí de organizar todos los eventos, ¿verdad? Sí. Las fiestas, donde hay armonía, felicidad y todo. Muchas felicidades, muchísimas gracias, de verdad. Vamos, bueno, vamos a ir derechito con esta entrevista. Háblenos un poquito sobre los servicios que ofrece el Centro Hispano, en este caso acerca de las terapias o terapeutas gratis. Háblenos un poco acerca de eso, ese grupo individual, ¿cómo es que esto funciona? Bueno, nos pusimos de acuerdo con el Family Outreach Center. Ellos son un grupo de terapias que hay aquí en la comunidad. Y el año pasado, en el Festival Hispano, tomamos un... Estamos preguntándole al público qué es lo que faltaba en servicios en el Centro Hispano. Y la mayoría de las personas dijeron que ocupaban servicios de salud mental. Entonces yo creo que ya ese estigma está bajando mucho en nuestra comunidad, que es muy bueno ver eso porque faltaba mucho ese servicio. Y entonces hemos podido traer dos terapeutas que son bilingües, un señor que es latino, la otra que no es, pero sí habla español. Y ellos vienen y dan sus servicios totalmente gratis, los lunes, los miércoles y los jueves. Tenemos servicios individuales, hay servicios especialmente para niños, para los jóvenes. Hay servicios para grupo. Entonces usted puede llamar a la recepcionista y ella con mucho gusto le hace su cita al 616-742-0200. Eso es cada semana servicios para su salud mental con un terapeuta totalmente gratis en español o en inglés. Y esto mencionaba usted que es para niños y adultos y para grupos individuales. Sí, exacto. Y se lleva a cabo todos los... Todas las semanas. Todas las semanas. Los lunes, los miércoles y los jueves. Llegan a unos días que es diferente las horas. Entonces los jueves yo sé que son de 1 hasta las 7. Entonces si usted está trabajando y no puede llegar hasta más tarde, también se puede arreglar eso. Nosotros entendemos que hay conflictos con las horas del trabajo. Entonces no se preocupe, llame otra vez al 616-742-0200 para sacar una cita con un terapeuta en el centro hispano. Esos son los lunes, miércoles y jueves cada semana y son gratis. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, pues, bueno, también háblenos un poquito acerca del próximo viaje al Consulado de México en Detroit. ¿Cuándo será? ¿Qué requisitos necesitan las personas? ¿Con quién deben contactarse para obtener toda la información que necesiten? Acabamos de empezar nuestros viajes al Consulado de México en Detroit. Son cada dos meses. Entonces si lo tienes ahí en tu mente, son cada dos meses. Acabamos de tener uno en agosto, entonces ahora el próximo es en noviembre. El 21 de noviembre, ese es un jueves, pero te pedimos que por favor antes de ir que llames a Olga Martínez. Ella la puedes contactar al 742-0200, su extensión es el 145, para poder sacar una reservación con ella. También una cita, ella se asegura de que tengas todos tus documentos, que todo esté firmado, que las aplicaciones estén llenas. Ella te va a contar qué son los requisitos. Son diferentes si estás renovando un pasaporte o sacando un pasaporte por la primera vez. Igual con la matrícula. Tal vez estás buscando pasaportes mexicanos para tus hijos, que son nacidos en los Estados Unidos, esa clase de servicio. Entonces los requisitos son diferentes para todos, especialmente si eres menor de edad, si tienes que ser acompañado con un padre o con los dos. Entonces ella se asegura de explicarte todo lo que ocupas antes de ir al viaje a Detroit. El pago sí es 85 dólares el costo, pero se cubre el viaje, cubre comida, el almuerzo para ir. Y se asegura el consulado ese día de que todo lo que estés ahí sea terminado ese día. Muy bien, muchísimas gracias. En los consulados móviles nos preguntan por aquí cuáles son los trámites que pueden hacer. No estoy muy segura, eso es una buena pregunta. Debería de preguntarle, yo creo que son los mismos. Este, generalmente el consulado de México nos dice cuándo van a venir, e igual con el de Guatemala. Nos estamos poniendo más contacto con el de Guatemala. Acaba de estar aquí hace un par de meses y quieren volver más. Entonces nos vamos a asegurar de comunicar esta información con todos ustedes. Pero me imagino que el que es móvil hace lo mismo. Entonces nada más te aseguras de llamar a Olga Martínez otra vez al 7420200. Su extinción es el 145. Este, ella se va a asegurar de que tengas todos los papeles y aplicaciones que ocupas. Y yo me imagino que son los mismos servicios. Aún así te puedes ir a la página de web del consulado de Detroit. Perdón, de México en Detroit. Este, y puedes ver una lista. Su página del web está totalmente en español. Puedes ver una lista de todos los servicios que ellos ofrecen. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, pues para cada uno de ustedes que están en sintonía y para la persona que estaba preguntando, pues ya saben, comuníquese con Olga nuevamente a Olga Martínez, al número de teléfono 616-742-02-00. Bueno, háblenos también un poquito en cuanto a lo de, del apoyo que tienen para las mujeres. Entonces, háblenos un poco acerca de ese proyecto. Sí, hace un par de años sí teníamos un buen servicio que apoyaba un poquito más a las mujeres que habían sido abusadas. Desafortunadamente esos programas terminaron. Entonces, ahora estamos tratando de buscar otras maneras en que nosotros podemos apoyar a las mujeres, especialmente a las mujeres hispanohablantes, latinas, este, porque nosotros sabemos que somos una de las personas que somos más víctimas, este, en la comunidad. Entonces, nos hemos ponido en arreglo con dos organizaciones que son buenísimas. La primera es Bia Rose y ellos se encargan de traer, este, al Centro Hispano muchísimos de productos de higiene femenina. Y esos son productos que tú puedes venir a recoger al Centro Hispano totalmente gratis. Tenemos cajas de estos productos. Si tú eres una chica, tú sabes qué caro que esos productos son. Entonces, tú puedes pasar de lunes a viernes de 8 y media a las 5. Esas son nuestras otras horas que estamos abiertos y hablar con la recepcionista ahí al frente. Ella tiene todas las cajitas, te lo damos en una bolsita bien bonita. Este, y también la segunda organización que nos acabamos de juntar es el I Support the Girls, apoyando a las chicas. Y ellos nos acaban de regalar cientos de, bueno, en Costa Rica se dice brasieres. Google me dice que se sostenes, ok. Sostenes. Sostenes, brasieres, bras, como lo quieran llamar. Tenemos el montón, tenemos cienes. Y otra vez, chicas, ustedes saben qué caro que son estos productos. Este, entonces, estos son muy bonitos, casi nuevos. Unos son usados, pero bien, eh, bien bonitos todos. Cada clase de tamaño, pasen al centro hispano lunes a viernes, 8 y media a las 5. No les dé pena. Hay mucho personal en el centro hispano que somos mujeres. Puedes hablar con cualquiera una que ves ahí pasando y nada más pregunta. Ahí podemos, este, ayudarte a seleccionar. Y te damos otra vez una bolsita bien privada, bien bonita. Y te mandamos el camino. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias. Muy interesante, ¿no? Eso de ayudar a las mujeres en ese sentido. Es algo muy bonito. Y pues, no sé, es algo importante que las mujeres recuerden que si necesitan ese tipo de ayuda, ustedes están ahí para servirles de lunes a viernes, ¿verdad? Sí, exacto. Y tú sabes, siempre cuando ves a una mujer entre ayudar al hijo o ayudarse a ella misma, tú sabes que nosotros siempre ponemos a los hijos, a la familia primero. Entonces, puede ser que andas con un brazier desde hace un par de años. Tú sabes, son bien caros. Entonces, esto es una forma para apoyar a las mujeres en una forma diferente. Así es. Sí. Muchísimas gracias. Bueno, un proyecto muy, muy especial, de verdad. Gracias. Gracias. Háblanos un poquito acerca de las oportunidades que tienen de capacitación, de certificación, de empleo y pues de todas esas habilidades comerciales que pueden obtener en el centro hispano y pues cuáles son los tipos de trabajo que las personas podrían llegar a tener si agarran esta capacitación. Sí. Entonces, como trabaja ese departamento, si estás buscando trabajo, si estás buscando salir de una fábrica o buscar algo donde te puedan pagar más, nosotros sabemos que muchos inmigrantes vienen aquí con certificados, vienen graduados de la universidad, pero es que no pueden trabajar así en los Estados Unidos. Entonces, muchas personas terminan trabajando en fábricas, en horas muy largas, no les están pagando bien. Entonces, nosotros estamos ayudando a cualquier persona, no tienes que ser graduado de ninguna parte, a cualquier persona que esté buscando trabajo. Tú ve al centro hispano o llamas y haces una cita con el señor Ricardo Martínez. Él hace un excelente trabajo en ponerse en contacto con compañías alrededor de todo Grand Rapids, alrededor de todas las ciudades por aquí, de compañías que están buscando talento latino e hispano. Entonces, si eres hispanohablante, si tienes un talento con construcción, si tienes un talento con matemáticas o ciencias o la arte, él siempre está en contacto y buscando a personas que están buscando talento latino e hispano. Entonces, sí, claro, hay unos trabajos que tienes que tener el GED por lo menos, pero no todos. Hay muchos trabajos de restaurantes, hay muchos restaurantes mexicanos que nos llaman y nos dicen, mira, ocupamos ayuda buscando meseras, les vamos a pagar muy bien. Entonces, nosotros nos aseguramos de buscar a compañías que te van a tratar bien, que tengas todos los requisitos antes de empezar a trabajar ahí, que si ocupas un uniforme especial, que sepas de eso y el costo y de todas esas cosas de transporte, si nos atendemos con transporte o con cuidado de niños. Entonces, nosotros nos averiguamos de que todas esas cosas estén bien antes de que empieces este trabajo. Entonces, si tú pasas al centro hispano y te pones en contacto con Ricardo Martínez, él también te puede ayudar a buscar programas donde puedes hacerte certificada, digamos en farmacéutico o asistente médico o asistente de enfermera. Nosotros sabemos que la universidad no es para todos, a veces cuesta mucho o lo tienes que hacer poco a poco. Entonces, esta es una forma de sacar una certificación para que te puedas poner a trabajar inmediatamente, ganes esa experiencia y empieces a ganar el BIM. Es una oportunidad muy importante. ¿Con quién podrían comunicarse las personas que estén interesadas en esta capacitación y en este programa especialmente? Si lo conocen, es nuestro abuelito en el centro hispano, Ricardo Martínez. Él tiene mucha experiencia, ya lleva 25, 30 años con experiencia, no solo ayudando a los jóvenes, pero también a las personas mayores. Él ayuda a los jóvenes y a los mayores a buscar trabajo en este momento y se pueden contactar con él al 616-742-0200. Parece que es el mismo número, sí, es nuestro número general, pero no se preocupe, nuestra recepcionista se asegura de ponerlo a usted en su calendario. Muy bien, muchísimas gracias. Háblenos un poquito en cuanto a los cursos que tienen de interpretación, cuándo iniciarán las clases, cuáles son los requisitos que necesitan las personas para poder agarrar estas clases de intérprete. Sí, entonces tenemos clases de intérprete. Si te quieres hacer un intérprete, sí tenemos una clase que va a empezar el 1 de octubre y todavía hay espacios abiertos. Eso va a ser todos los martes de 8 a la 1 de la tarde. Y yo creo que va a ser del 1 de octubre hasta el 19 de noviembre. Entonces son varias semanas, pero son todos los martes de 8 a 1. El costo sí es 600 dólares, pero hay un plan para hacer pagos. También hay otras compañías o scholarships que nosotros te ayudamos. Otra vez el señor Ricardo se pone en contacto con nuestro departamento de lenguaje y él te ayuda a buscar a una beca que te ayuda a pagar por lo menos una porción. Entonces ya la otra porción tú lo puedes hacer a pagos. Entonces eso cubre tus materiales, el libro, las clases, el almuerzo. Como ves, de las 8 de la mañana hasta la 1 son clases bien largas. Pero lo hacemos así para que puedas terminar ese programa bien rápido y puedas empezar a trabajar. Porque hacerte intérprete paga muy bien. Y la necesidad aquí en la ciudad de Grand Rapids y en el condado de Kent es bien grande. Así es. En cuanto al campo de medicina, Grand Rapids está creciendo muchísimo. Así que es una oportunidad muy importante para todas las personas de habla español que puedan agarrar estas clases. Me interesa mucho dejar saber a las personas que el costo es de $600 dólares, pero ¿hay planes de pago? Sí, exactamente. Sí, yo sé que es mucho, pero mira, cuando terminas y a como cuanto lo quieras llevar esta carrera, puedes llegar hasta ganar a $25 dólares la hora. Esto tú puedes ganar muy bien, depende de dónde tú quieres llevar este talento. Este, si ya hablas inglés y hablas español. Este, si tienes que tener 18 años y por lo menos un GED para estar en esta clase. Pero si tú tienes eso todo, tú puedes empezar a ganar muy bien rápidamente. Tienes un horario flexible. Tú escoges las horas de cuando quieres trabajar. Y esta es una carrera que no va a ir a ninguna parte en ningún momento. Tengamos, esto está aquí para quedarse. La demográfica de hispanos sigue creciendo. La necesidad va a ser bien grande. Así es, muchísimas gracias. Nos hicieron una pregunta aquí en Inbox. Nos preguntan si ustedes también tienen el servicio de las clases para obtener el GED. Sí, las tenemos. Acabamos de terminar una clase. La otra va a empezar. Todavía no me han dado las fechas. Pero sí lo voy a poner en la página de Facebook del Centro Hispano del Oeste de Michigan. Hispanic Center West Michigan, Western Michigan. Ahí voy a poner, yo voy a poner el horario. Y creo que para la próxima, cuando vuelvo aquí, ya voy a tener el horario para esas clases. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Hay algún costo para esa clase del GED? Me imagino que sí, pero no es 600 dólares. Es mucho menos. Yo creo que son 100. También puedes hacer pagos, planes de pago. Y también hay becas disponibles, si no me equivoco. O donde pueden pagar todo o pueden pagar la mitad. Entonces, no se preocupen. Yo les aviso con esa información. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Para todos estos servicios, nuevamente, ¿con quién podrían contactarse, Daniela? Este, para el curso de interpretación, pueden llamar al departamento de lenguaje. Es el 616-742-0200. La extensión es el 130. Entonces, ahí te puedes comunicar directamente con el departamento. Y ellos te ayudan a darte toda la información que ocupas. Este está ahí. Están tomando a personas o aplicaciones hasta el 20 de este mes. Entonces, el curso, otra vez, empieza el 1 de octubre y va a ir hasta el 19 de noviembre. Y eso va a ser todos los martes de 8 de la mañana hasta 1 de la tarde. Perfecto. Muchísimas gracias. ¿Dónde están ubicados ustedes, Daniela? Estamos en el 1204, la Granville Avenida. Ese es el Southwest, aquí en Grand Rapids. Estamos aquí a la vuelta. Bien, cerquita. Sí. Está bien. Perfecto. Muchísimas gracias, Daniela, por esta información que nos ha traído este día. En cuanto a todos los servicios que ofrecen en el centro hispano, ¿hay algo más que le gustaría agregar antes de terminar con esta entrevista, Daniela? Sí, claro. Y hablando del departamento del lenguaje, no se nos olvide que siempre tenemos servicios de traducciones e intérpretes. Nuestras traducciones a veces sí parece que es un poco caro, es 20 por página. Pero si tú te metes a hacer una búsqueda, vas a ver que en otros lugares empieza hasta 30, 35, hasta 100 por página. Entonces, parece que es mucho, pero no lo es. Entonces, si ocupas ayuda con el costo de traducciones, no te dé pena de preguntar. Siempre hay una forma de que se pueda arreglar algo. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias por dejarnos saber también qué tienen ese servicio de traducción. Y en realidad, sí, en otros lugares es muy caro. Entonces, 20 dólares creo que es un precio muy justo. Así que muchísimas gracias, Daniela, por su tiempo. Gracias, de verdad. Siempre es un honor tenerla aquí en cabina y pues el tiempo se nos pasa también rapidísimo. Así que muchísimas gracias. Y pues antes de partir, ¿qué le gustaría dejarle como mensaje a las personas que nos están siguiendo en Facebook y que están escuchándonos también? Una vez decirle a hola a todos y que cada día lo tomen como una bendición de estar aquí y que se ayuden a cada uno, se traten bien. Ayuden a sus chicos, pregúntenles cómo les van las escuelas. Es un tiempo bien difícil para los latinos e hispanos en este momento. Y yo creo que nuestra cultura es muy bonita en esa forma en que nos reunimos y nos ayudamos entre sí. Entonces, que no se les olvide chequear en personas, en los vecinos y decirles hola de ese encuentro. Así es. Muchísimas gracias, de verdad, por sus palabras. Y pues muchísimas gracias también a todas las personas que han estado conectadas hasta este momento. Y pues a las personitas que se tomaron el tiempo también para enviarnos mensajes. De verdad, muchísimas gracias. Y bueno, pues hemos tenido la entrevista con nuestra hermosa invitada de este día, Daniela Rojas Cortés. De verdad, muchas gracias por haber venido. Recuerde que está siempre en su casa y aquí estamos para servirle. Y pues para todas ustedes que están conectados, será hasta la próxima vez. Y bueno, pues feliz tarde, feliz martes, Daniela. Gracias por venir. De nada. Y pues nosotros vamos a continuar con más música, de verdad, para cada uno de ustedes que están en sintonía de La Mejor GR. Muchísimas gracias. Sigan disfrutando este martes lindo y hermoso. Ya salió el solecito, estaba nublado esta mañana, pero ya está saliendo por ahí el sol. Hagamos como los girasoles cuando el sol no sale, ¿verdad? Se ven uno a otro para inyectarse energía y debemos hacer nosotros lo mismo también, como nos decía Daniela. Así que vamos a continuar con una canción preciosa que nos solicitaron por aquí que se titula Flor Pálida de Mark Antony. Y regresamos con más música y más información para cada uno de ustedes.